Pequeño inciso, gente, antes de empezar el vídeo, estaréis viendo, como notaréis, que la duración es bastante corta, son unos 15 minutillos de episodio de Palworld. ¿El motivo? Básicamente, chicos, he traído en este capítulo las cosas más interesantes que me han pasado a lo largo de 3 o 4 directos, ya que este capítulo que vais a ver ahora está sacado de 3 o 4 directos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no me queda mucho que hacer en el juego. De hecho, sabéis que tenemos que derrotar a Blazamurriu y poco más, porque la verdad que no queda mucho más que hacer. Pero sí que he querido sacar los momentos más interesantes o cosillas especiales de esos 3 o 4 directos, como estáis viendo en el título, Rifle de un tiro legendario y algunas cositas más por ahí que iréis viendo. Se vendrá más Palworld, chicos, a pesar del mensaje que doy al final de este vídeo, que luego lo veréis, se vendrá algo más de Palworld. Todavía me quedan por subir 4 o 5 o incluso puede que sean 6 episodios de Palworld en el que haremos una cosa que no me esperaba que fuese a hacer en el juego, pero que ya veréis y que me resultó bastante interesante. Así que nada, lo dicho, perdonad por la duración tan escasa de este último capítulo, entre comillas, pero no os preocupéis que veréis más cositas sobre Palworld. Por lo menos ya digo que hasta próximas actualizaciones en el que metan más cositas, sí que veréis 4 o 5 o incluso, ya digo que 6 episodios puede ser que se vengan de Palworld. Ya veréis de qué, que es muy posible que os guste. Nada, no me enrollo más, disfruten el vídeo. Pues me voy a enfrentar a un plazamut, ¿por qué no? Voy a intentarlo una vez. A ver qué pasa. A ver, chavales, os quiero ver preparados, ¿eh? No lo congelan al cabrón, ¿eh? No lo congelan. Buah, ya ha matado a 3. También es verdad que no les he puesto... No les he puesto las pociones ni nada de eso. Buah, los revienta, chaval. Y luego tiene otra fase, ¿eh? Es lo peor. Qué va, qué va. Este no lo voy a hacer ni cosquillas le voy a hacer. No le voy a hacer ni cosquillas. ¿Dónde está Noclean, tío? ¿Qué lo he perdido? Ah, si es que no voy a hacer nada, truco. Es que yo no sé. Un croagero de nivel 55. Pero mételo ahí. ¿Qué pasa? Incendio en la base. Envía Pals para apagarlo. Incendio, ¿qué dice? ¡Ay, se quema esto! Es verdad. Ah, pero a este no me lo cargo yo así. Vamos. ¿Cuánto le hago de un disparo de este? Mil y pico nada más. Guau. Ni de coña. Le he quitado 100.000. Pero es que he dado cuenta que luego tiene otra fase. Y beacon ha muerto también. Nada, nada. No hago nada, ¿eh? No. No hago nada, pero vamos. Neither fucking Cone of. Mira. Espérate, no. No voy a ser que la caguemos. Retíralos a todos. Fuera todos. Fuera, fuera, fuera y fuera. No me ha dado ni tiempo a desmontar la caja. Vale, chicos. Varias cositas que mostraros. Por un lado, a ver si lo encuentro. A ver dónde está. A ver si le llego a ubicar. Que no sé dónde se habrá metido el cabrón. Míralo. Ahí está. Anubis con huelga de hambre, maestría, diligencia y adición al trabajo. Por fin salió el Anubis chetao. Pero es que eso no es todo. Si yo me vengo al grupo, mirad. Otro Anubis con físico fortachón, tranquilo y sereno, ferocidad e imperatierra. Este va a ser el Anubis de batalla. De hecho, ya lo veis aquí arriba. Chetao con las cuatro estrellas. Y subido, salvo la velocidad de trabajo, todo lo demás está subido también. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues toca hacer una Petro, chicos. Hay que ir a hacer una Petro para entrenarle un poquito. Aunque, mira, está subiendo algo de nivel. Ya que está allí Ragnarok quemando. Y Ormuntes está quemando cosas también y eso. Pero voy a hacerme una Petro que nos la hacemos rápido. A ver si de un casual nos dan un plano legendario. Que, por cierto, me dieron uno. Pero me dieron un plano de un arma que no buscaba precisamente. Y os la voy a enseñar. Ya que estamos, os la muestro. Aquí no. Aquí. Fijaos. Escopeta de doble cañón legendaria. Me dieron el plano en la Petro. No es la que buscaba. De hecho, no sé si voy a llegar a usar este arma. Pero bueno, ya que me la dieron, digo, pues lo voy a craftear. ¿Y por qué no? Así que nada. Ahora lo que toca es, pues eso, irse para la Petro. Entrenar un poquito a Anubis. De hecho, vamos a ver si lo subimos al nivel máximo. Porque este va a ser uno de los de mi grupo. Va a ser como la excepción. ¿Sabéis que no me gusta repetir pal? El que llevo en el equipo. ¡Adiós! Dos mil trescientos de trigo. Bueno, venga. Dale. El pal que llevo en el equipo. Y los que tengo en base, no me gusta repetirlos. Pero es que Anubis vienen muy bien, la verdad. Y es por ello que me lo he hecho. Es que me gustaría sacar... Esto ya es una fumada, ¿vale? Pero esto es una fumada mía. Del Anubis que llevo, me gustaría que me salieran por lo menos otros cinco o seis. Con esas habilidades. Ya entenderéis por qué algún día. Cuando nos vayamos a enfrentar a Blazamurriu. Ahora de momento, Petro. Vamos a entrenar a este Anubis, chicos. Danzagranadas uno, tío. No, hombre. Adiós. ¡Kitifoyan! Vale, chicos. Novedades. Por un lado, mirad quién tenemos aquí. Grisbol. Chetao. Y no solo Chetao, sino que me ha salido Alfa. Ahí lo veis con huelga de hambre. Edición al trabajo, maestría y diligencia. Además de cuatro estrellas. Y Chetao, la velocidad del trabajo, ahí. Y por si fuera poco, Petalia. También la tenemos Chetao. La he escogido con adición al trabajo, diligencia, maestría y huelga de hambre. Aunque en un principio, en vez de huelga de hambre, le iba a poner actitud positiva. Pero estuve capturando Petalias así. Y ya no solo capturando, criando también. No había manera, tío. O sea... No le daba la gana dármela con esa habilidad. Y he dicho, pues mira, te quedas con huelga de hambre y a tomar por culo. Pero no es eso todo. Mirad a quien tengo en el equipo. ¿Lo veis? Debajo de mi careto. Frostalion Nod. Con imperayelo. Inframonarca. Leyenda. Y que era lo otro, impulsividad. Tremendo Frostalion. Y ahora podemos volar con él. Mira. Ándale que majo. Mola, ¿eh? Este bicho para las cuevas está que te cagas de bien. ¡Ay! Vale. Eso por otro lado. Espérate que aterrizo. Ven aquí, ven. Me han salido. Ojo que el otro día estuve jugando un rato. Fuera de cámaras. Y en cosa de 10 o 15 minutos me salieron como 8 o 10 brillosos. Prácticamente seguidos. Con un minuto de diferencia, 30 segundos, depende. Me salieron varias ovejas. Me salió otro pollito. ¿Qué más? ¡Ay! ¡Me salió Robby! ¡Por fin! Tenemos a Robby, chicos. Lo tenemos por aquí. Y mirad quién tengo aquí brilloso también. Penkin. Estuve en la zona prohibida, la zona protegida. Capturando petalias y Grisbolt. Y mirad quién me salió. El puñetero Penkin, tío. Me salió un Gumos o dos. No me acuerdo bien. ¿Qué más? Cremis, alguno que otro más. Toco, toco. Pero bueno, toco, toco ya ni lo cuento. ¿Qué más? A ver. Me salió también otro Galclaw. Tengo tres ya. Otro Vigard. ¿Qué más? Me salió un Maraíz brilloso. Ya lo tengo por aquí. Me ha salido Busy en la zona protegida. ¿Tres o la dos? Una de las dos. No me acuerdo bien. Me salió un Busy brilloso. Otro Kelsey. Creolins. Que por fin lo tenemos brilloso. Otro Mamorés. He pillado otro Mamorés brilloso. No solo eso. Me salió Quiver. Brilloso. Quiver Botán. En la zona nueva. En Sakurajima. Además de... Creo que... Ah, mira. Lulu. Lulu también me salió en la zona nueva. En Sakurajima. Brilloso. Y ya está. De momento esos son los brillosos. Y estamos preparando... A... Réptiro. Por fin. Pero... Estoy a ver si me dan uno con huelga de hambre y adicción al trabajo. Pero no hay manera, tío. No le da la gana de salir al hijo puta. ¿Y qué más? Me voy a hacer la Petro. Por supuesto. Pero antes de hacérmela me gustaría que saliera este cabrón. Eso o me voy directamente ya mismo. Me la hago una vez para cuando lo quieras chetar aquel. Que haya vuelto a respawnear todo. Cofres y demás. Así que mira. Lo primerísimo, primerísimo. Nos vamos a hacer la Petro, chicos. Venga. ¿Por qué no? Bueno... Ay, por cierto. Han puesto a este tío aquí ahora. Que cuando lo vi dije... ¿Y este qué hace aquí? Pues ahora hablas con él y te dices... Oh, mira. ¿Ves ese edificio? Pues ahora alza sobre el mar. Es una plataforma petrolífera de los furtivos. Es un lugar peligroso. Ni se te ocurra acercarte. Mira. Me vas a decir tú a mí... Lo que tengo que hacer. Si lo... Si me... Nada más que me ven aparecer con yetragón... Se asustan. Así que... Allá que voy. ¡Rifo de un solo tiro! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Míralo! Sí, señor. Lo vamos a tener legendario. De 1870 a cuánto pasará. Ahora en cuanto llegue a base lo hago, ¿eh? Muy bien, chavales. Mirad lo que tengo aquí. Venga, va. Iniciar producción. Hostia, este se iba a tardar, ¿eh? Y Rifo de un solo tiro legendario. ¡Ay, Dios mío! 2310 de poder. Espérate. Me cago en la madre que lo parió. ¡Oh, Dios mío! Espera, espera. Ven, ven. Ven a Nubis. A ver. Vamos a quitarnos el legendario. Le vamos a pegar un tirito con el raro. Sí, el raro. A ver. Le ha quitado 15.012. Hay que tener en cuenta que es un PAL que es nivel 4. A ver. 30.765. ¡Dios! Me pongo caliente, ¿eh? ¡Mucho! ¡Hala! Ya tenemos el rifle de un solo tiro legendario. Me flipa, tío. Por cierto, mirad Frostalion para que viene bien también. Mira cómo me recorro las cuevas. Ahora ya no se queda atascado en las puertas como le pasa al pobre Yetragón. Es que es muy grande. Pero mira, Frostalion. Mira, 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 mira. ¡Pum! Y pasas. ¿Has visto? Otra manera de recorrer las cuevas. A ver, este rifle. Bueno. Mi otro rifle a lo mejor lo hubiese quitado 200. Este bicho para recorrer cuevas viene que te cagas el de Azemu, ¿eh? ¡Vamos! Ya está bien. ¡Sí, señor! Retiro. Por fin. Tiene que ser este. Mira. Llega de hambre, diligencia, maestría y adicción al trabajo. Increíbles. Ya estaba bien. ¡Hala! Retiramos a esos dos. Vamos a combinar todos los que podamos aquí con este. Hostia, este alfa no. Pero si no me quedo sin ninguno. Aunque creo que por aquí tengo más. Míralo. ¡Wow! Sí tengo. Te puede dar algo. ¡Hala! Iniciar concentrado. Estupendo. Tenemos reptiro con las cuatro habilidades que yo quería. Y con cuatro estrellas. Y con cuatro estrellas. Y ahora, a ver si me llega esto. Velocidad de trabajo al máximo. Estupendo. Estupendo. ¡Hala! Ahí estamos. Y ahora nos vamos a ir a la Petro, chicos. Pero antes de ir a la Petro, vamos a poner aquí un par de Lilens. A ver lo que hacen. A ver qué... ¿Sabe? A ver si suelta algún... Alguna cría interesante. ¡Hala! Lilens. Tengan criaturitas del señor. Lanzagranadas uno. ¡No, tío! ¡Qué putada! ¡Y mira la oveja! ¡Es tonta, eh! ¡Mira! Tiene hambre, pero no se va a comer. ¿Qué voy a tener? ¿Que hacerme una oveja de cero? ¿O qué? ¡Cuántos sapos mierdosos! ¡De estos brillosos me han salido ya! Sí, pero no te vayas muy lejos. Tengo por lo menos... ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Cinco sapos de estos tengo ya? Tío, anda que me deis un Errumer, un Relaxaurus... Algo que no tenga, hombre. Lanzagranadas uno, me ha dado tres veces heridas el mismo. O cuatro. Cuatro incluso, eh. Chiquilines. Chiquilinas. Se acabó. Se acabó. Palworld por un tiempo. Voy a seguir jugándolo yo, fuera de cámaras y demás. Voy a chetarme a Lylen, que es el que se ha quedado pendiente. Pero bueno, lo chetaré. Tarde o temprano lo haré. Y aparte, seguramente me chete un Jormuntite. Quiero tener uno bueno para ataque. Y luego hacer uno, que voy a hacerlo para base. Para cuando vengan cosas nuevas. Para meter un Jormuntite directamente en base. A ver si lo hago con diligencia. Adicción al trabajo y todas las polladas típicas. Y eso, estaré jugando fuera de stream. Voy a ver si pillo más planos legendarios. Y todas esas movidas. Quiero ir consiguiendo más cosillas. Pero ya en stream se acabó, chicos. Y esto también es una despedida para los de YouTube. Se vendrá más Pallworld. Porque se vendrá. Pero, de momento, quiero pausarlo un poco. Porque ya está bien la de cosas que he hecho. Y, cuando tenga preparado al equipo de Jormuntite. Para enfrentarme a Blazamurriu. Ahí sí que lo traeré en directo. Y, por supuesto, se irá un correspondiente vídeo a YouTube. De momento, yo creo que ya está bien. Estoy bastante saturado del juego. Mola las cosillas que le van metiendo. Lo de chetar a los bichos y demás. Pero cansa, tío. Y quiero jugar a otras cosillas. Así que, lo dicho. Se vendrá Pallworld. No sé cuándo. Pero se vendrá. Eso seguro. No sé cuándo. Gracias por ver el video.